¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas mañanas, buenas extras. Saludos a los gatos negros, machoteros, al pueblo puerto rico. El que se vaya a conectar me dice si se escucha Polo, gira, polo abajo, polo aquí Le estoy haciendo un defecto mecánico ¿Qué necesitas? No, no, no Pues nada, estamos en la calle Resistencia como todos los días Ahora también un defecto mecánico Porque él voló en megáforo Y nada, como todos los días Pidiendo que Pierre Luis renuncie Obviamente el cacerolazo es por la noche Pero estamos aquí como todos los días Desde las 5 haciendo resistencia Por ahí alguien convocó Saludos Daniel, camarada Alguien convocó por ahí Hoy casi no hay una manifestación No hay una manifestación a las 5 No sé, yo estoy aquí como todos los días Apoyando todo lo que tenga que ver Encontré una y encuentré 10 veces Saludos Daniel, camarada Y nada, como todos los días en resistencia Vamos 5 días resistiendo Y vamos a seguir Solo, con gente, sin gente Vamos a seguir siempre Llevamos un año y pico en la lucha 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 Aquí vamos a estar el que quiera manifestarse El que quiera dar un mensaje El que quiera decir lo que quiera decir Hasta más aquí te llega y a solo lo que quiera decir Que la marcha Con una marcha Llevamos un año y pico ¡Gracias! Llevamos un año y pico en la lucha Llevamos un año y pico en la lucha ¡Gracias! 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 Por ahí anda, por ahí anda guapa, que no habían venido en estos cinco días que hemos estado aquí. Los que ven las transmisiones sabemos que llevamos cinco días y que antes de que viniera el huracán llevábamos dos semanas. Un corillo aquí, ángelo, movimiento de conciencia, un par de movimientos que se dieron la vuelta. Aquí hemos estado y nos dieron a sacar puente y llevamos ya dos meses y pico diciendo que el humo se baña. Y ahí llegó la tormenta y volvemos al mismo lado, a lo mismo. Lo único que ahora nos están dejando morir, que el que no sepa que el humo no sirve, pues no lo sabe. Y ahora quiero que quede claro, ángel, la calle resistencia es de todo el mundo. Ustedes están entendiendo, en el pueblo existe gente de todas clases. Todas ideologías, todas clases, obvio no se quieren banderas políticas, pero todo el que venga con cualquier otra cosa. La unión, si están pidiendo un paro nacional, los paros se bregan con las uniones obreras, con los obreros, con los trabajadores, porque si no, ¿quién carajo vas a parar? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Están entendiendo? La calle resistencia es de todo el mundo. Yo aquí no mando absolutamente nada. El que quiera llevar el mensaje que quiera llevar, lo lleva. Como yo llevo el mío. Yo ni puedo censurarle micrófonos a nadie. No tengo ese... ¿Quién soy yo para eso? Eso sí, nunca censuren mi mensaje. Pero cada cual viene y se expresa aquí, de cualquier ideología, de como quiera. Esta es el área donde debemos estar. Casi ahora estaban las Toñitas, mil gracias, que están bien activas. Estaban en las oficinas de Lume, estuvieron de cuatro a cinco y media allí. Metejole Candela, las Toñitas. Respeto siempre, por eso las canas se tienen que respetar, porque eso solo dejemos por lo que seguimos. Y ellas ya llevan, ellas empezaron aquí y ahora están por allá. Estaban hoy en las oficinas de Lume, que usted se... Que hay gente que dice, no, que tú estás en la calle, que no... No, yo estoy donde es. Pierluisi es el abogado. Luma no se va a ir mientras Pierluisi está ahí. Luma no se va a ir. Esa es la realidad. Y es Pierluisi y todo lo que está detrás de él. Como hay alguien por ahí escribiendo. La élite, esto es un plan que tiene. Raymond, tú sabes lo que te estoy hablando. Y los jóvenes están empezando a salir. Hay un par de gatos negros por ahí. Esto es del pueblo. Siempre lo he dicho. Aquí salieron de la oficina de Luma. Luma es más dictador que Pierluisi. Tenemos que tumbar a Luma y a Pierluisi. Tan sencillo. Y el tiempo se está botando. Y no los veo. Oye, que se están organizando por allá. Que lo que van son tres gatos. Olvídense, manifiéstese con esos tres gatos los días que tenga que ser. No se quiten. Y además, hoy hay un montón de manifestaciones organizadas en el oeste. En Mayagüez también organizado también. Va a llegar el momento que vamos a tener que sacar y hacer de nuestros sacrificios y juntarnos toditos. Toditos estar juntos. Hay que dejar de pagar la factura. También apoyamos el dejar de pagar la factura. Pero seguimos diciendo que hay que meter presión en la calle. Se deja de pagar la factura. Pero hay que seguir metiendo presión en la carretera. Esta es la realidad. Y aquí yo trabajo y he hecho las cosas como puedo. Y me han organizado como puedo para poder venir de noche aquí todos los días. Haga. Saque tiempo. Una hora, dos horas. A usted le gusta cantar, canta. A usted le gusta tocar guitarra. Ven y toca guitarra. A mí me duele la garganta de estar llevado gritando cinco días. Necesito gente que te hable. Que pongan el meláfono. Que canten. Que piqueten. Porque me duele la garganta. Bueno, voy a seguir de ahí. Hay gente que va a decir no. Este tipo anda con la bandera que de la área. La bandera de la área. Yo represento al pueblo de la área. Porque hay un pueblo donde yo no soy tan sencillo. Lo pueden entender. Igual que en el grupo hay personas de Vieques. Que son nacidas y criadas en Vieques. No les sorprenda que anden un día con la bandera de Vieques. Lo pueden comprender. Todos los pueblos, si nos unimos. Toda la resistencia. Caigan en los montes en resistencia en su pueblo. Me voy, voy para ahí, para el frente. La bandera de Vieques. La bandera de Juventud. La bandera de Vieques. Suena de Juventud. ¡Suscríbete al canal! 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 que lo aguante, cuando un pueblo va pa'lante, no hay gobierno que lo aguante, cuando un pueblo va pa'lante, no hay gobierno que lo aguante, del abuso me cansé, y a la calle me tiré, 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 Con la lucha callejera Con la lucha callejera Con la lucha callejera Con la lucha callejera Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Y si Roma no se va, la sacamos a patas Puerto Rico el Matributo Guadalizzi incorrecto Puerto Rico el Matributo Guadalajara incorrecto Puerto Rico el Matributo Bull Explorer incorrecto Puerto Rico el Matributo ¡Gracias! Pico no está aquí, Pico está vendiendo lo que queda del país Pico no está aquí, Pico está vendiendo lo que queda del país Pico no está aquí, Pico está vendiendo lo que queda del país Pico no está aquí, Pico está vendiendo lo que queda del país Los cuatro gatos como que parieron hoy, los cuatro gatos han parido Parece que se juntaron un par de gatos hoy Con tres pierdo el dinero Del abuso me cansé y a la calle me tiré 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 y 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 ¿Qué es lo que está viviendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Lucha, lucha, lucha así Lucha, lucha, lucha así Lucha, lucha, lucha así 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 Lucha así Lucha, lucha así Lucha, lucha así Lucha, lucha así Lucha así Lucha, lucha así 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 Lucha así